Acompáñanos, es momento de la Revista Cultural del Movimiento Antorchista. Qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, ay, qué bonito es volar. A las dos de la mañana, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Y dígame, y dígame, y dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. A la bruja me encontré, que en el aire iba volando. A la bruja me encontré, ay mamá, y entonces le pregunté, que a quién andaba buscando. Me dijo, quién es usted, soy cantador de Guapango, ay mamá. Escóndete, escóndete Chepa, escóndete Juana, que allá anda la bruja, debajo en la cama. Y dígame, y dígame, ay dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted.